La idea es, en forma honoraria, dar participación a todas las personas que tengan ganas de compartir algo que creen ellas mismas o que pueden compartir de escritores famosos o que les gusten o no. Y bueno, lo que prima en estos encuentros es la poesía, pero también es un encuentro de todo tipo de artes. Puntualmente, en esta oportunidad, en el Salón de Aebu, se va a presentar la muestra del pintor Gualdemar Insaurralde, que va a ser una muestra que viene desde San Carlos. Gualdemar Insaurralde es un pintor minuano. Así que bueno, la idea es esa, dar participación a las personas en todos los tipos de arte. También se le da mucho espacio a los jóvenes. Hemos tenido en esta vuelta del encuentro lunar, en la post-pandemia, muy enriquecidos los jóvenes y con muchas ganas de compartir. Así que bueno, invitamos a todas las personas. Es de entrada libre y gratuita, o sea que no hay como excusa desde el lado financiero. Y bueno, y es para todo público. Pueden ir desde los niños hasta las personas mayores. Se va a realizar mañana sábado 13. ¿A partir de qué hora? A partir de la hora 20, en la sede de Aebu, allí en Sarandí, 581, esquina 18 de julio. Y bueno, vamos a estar compartiendo arte. Bien. Música, poesía. Sí, va a haber música, poesía, narrativa breve. Quizás también haya alguna performance, que en esos casos se mezcla la música con la poesía. Y realmente todo el colectivo está muy agradecido a las personas y a las instituciones, debido a que este ya es el tercer ciclo de encuentros lunares. El primero fue realizado en la Casa Encantada, allí siempre, la Casa Encantada, siempre dándonos la oportunidad. Y el segundo ciclo fue en la sede de Amdel, allí por la Casa de la Juventud, que también fuimos muy bien recibidos, así que queremos agradecer a toda esta gente que sede los espacios y que nos presta el lugar para poder exponer. ¿Cómo ha sido el trabajo de este colectivo de poetas lunares? Bueno, esto ha sido un poco itinerante, porque vamos y venimos. Puntualmente, hoy en día, quienes estamos al frente es Gabriela Vega, Olga Leiva, que está desde México también dándonos este puntapié. Las menciono a ellas puntualmente porque fueron quienes iniciaron y quienes tuvieron la idea, desde el 2015, en hacer estos encuentros de poesía. Y, bueno, también este año, por suerte, se nos sumó Gonzalo Martínez, que también ha sido una persona que ha puesto mucho de sí y que nos ha ayudado a que todo esto se ensamble y salga realmente muy bonito.